Y habitantes de la comunidad de Santa Rosa en la Alcaldía Álvaro Obregón se han organizado para enfrentar el desabasto de agua proveniente del sistema Kutzamala. Dicen que una opción viable es la captación de agua de lluvia. Vamos a ver. El sistema Kutzamala, que abastece a 35% de la población de la Ciudad de México, sigue a la baja, pues se encuentra con un almacenamiento promedio de 28.4%. De continuar la tendencia actual, llegará al límite en alrededor de 20 días entre julio y agosto. Del líquido del Kutzamala dependen 12 alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios del Estado de México. La sequía que ha afectado la mayor parte del país en los últimos dos años, así como la falta de protección de los bosques, el cambio de uso de suelo y la deforestación, han llevado a afectaciones en la cuenca del Kutzamala. Lo que está pasando es que ya hay mucha población, mucha construcción. Ya por parte de Kutzamala ya no hay suficiente agua para abastecer a la red que abastece a la Ciudad de México. Además de la escasez, la infraestructura de distribución de agua potable están en condiciones lamentables. 40% se desperdicia en fugas. Alarmados por la crisis de agua, los vecinos del pueblo de Santa Rosa, en la alcaldía Álvaro Obregón, se organizaron para subministrar, distribuir y abastecer del agua que llega. Los vecinos son los que nos apoyan, no todo lo hacemos nosotros. Cuando se trata de faenas, invitamos a los vecinos a hacer ese tipo de trabajos. Y andamos a las horas altas de la noche, ya sea en la madrugada, a veces en las mañanas o a mediodía, pero andamos moviendo válvulas para que todos tengamos el agua. Esa válvula anteriormente tenía una fuga y a estos vecinos no les llegaba el agua como tenía que ser. Despojándose muchas veces de sus familias y amigos, los vecinos de Santa Rosa comprenden que una clave de su esfuerzo es el mantenimiento de la maquinaria y la limpieza de sus tuberías. Porque sabemos que esta agua que llega aquí es de lluvia, de manantiales, arrastra, abatura, tierra, palitos, piedras o lo que sea. Entonces por ese lado hay que darle mantenimiento. Ante los bajos niveles que presenta el sistema Kutzamala, los vecinos de Santa Rosa saben que hay una opción para combatir el desabasto de agua, que es la captación de agua pluvial. Las autoridades se echan la bolita uno al otro. Aquí lo que deben de hacer las autoridades es ver de qué manera captar el agua, hacer crecer otra vez la red que había anteriormente del agua pluvial que iba por la calle. Las autoridades no quieren invertir, ¿por qué? Porque es mucho dinero lo que tienen que invertir, pero sí les pido a las autoridades que se pongan a trabajar, que se pongan a ver toda la problemática que hay a nivel Ciudad de México y a nivel México, toda la problemática que hay del agua. ¡Gracias!